Soy Meltem, la novia de Selim Yassarán. Tú ya me conoces. Trabajaste mi fiesta de compromiso. Lo sé. Necesitamos hablar. Oye. Fatmagul, espera, dime. Ay, no, por Dios. ¿Qué pasó? Necesito saber de dónde salió esa noticia. ¿Por qué se publicó aquella historia? ¿Por qué mencionaron el nombre de Selim? Fatmagul, dime. Déjame tranquila. Dime por qué están difamando a Selim. ¡Fatmagul! Dime, ¿es verdad o mentira? Dime la verdad, Fatmagul. ¿Qué está pasando? Disculpe, estoy hablando con Fatmagul. Bueno, yo tengo que escuchar lo que hablan. Quiero hablar con Fatmagul en privado. No tiene nada que hablar contigo. Kerim, necesito que alguien me explique. Quiero saber el origen de la historia. Por favor, dime algo, Fatmagul. Déjala en paz. Yo tengo las respuestas que quieres. Lo que quieras saber, pregúntamelo a mí. Está bien. Entonces hablaré contigo. Podemos ir a un café y ya hablamos. ¿Quién era Fatmagul? ¿Qué quería contigo? Fatmagul. Esa es la prometida de Selim Yassarán. Si está aquí es porque sospecha algo. ¿Le dijiste algo? ¿Qué te dijo? Dime qué te dijo. Compórtate o ya verás. Dile qué te dijo. No la vuelvas loca. ¿Qué quería contigo? Díselo. Ella es la novia de Selim. Ah, sí, verdad. Ahora lo recuerdo. ¿Cómo encontró el lugar? No tengo idea. Si ella nos encontró, Mustafa puede hacerlo más rápido. ¿Comprendes? Si nos busca, nos encontrará. ¿Por qué vino? Vino hasta acá para averiguar más sobre la noticia, Rami. ¿Quién lo diría? Me alegra ver que están preocupados. Parece que la chica no está muy convencida. No les cree a ellos. No les cree ni una palabra. Por eso vino hasta aquí. Solo están buscando problemas. Vamos, Fatmagul. Tenemos cosas que hacer. Continuemos con el trabajo. Vamos. Ahora yo le estoy preguntando a usted por qué Fatmagul no puede decir nada. Yo no soy su niñera. Ella puede hablar cuando quiera. Mira, Fatmagul. Esta chica está comprometida. Y tiene muchas preguntas en su cabeza. Vino a ti porque necesita ayuda. ¿Y sabes qué? No le preocupó su reputación. Vino para saber con qué clase de hombre se iba a casar. Se está preparando para una nueva vida con él. Y quiere saber si será buena. Tú tienes las respuestas a sus preguntas. Kerim dijo que las tenía. ¿No es así? Oye, Rami. Ve y encárgate del niño. Se va a resfriar. Escucha. Si ese hombre, Selim Yazaran, es uno de esos malditos imbéciles, debes prevenir que se case con él. Yo también me casé con un imbécil. ¿Qué? No. No. Gracias. ¿Sí, señorita Mukades? La señorita Meltem vino aquí. ¿Qué? ¿Quién fue? La señorita Meltem, la novia del señor Selim, no se encontró. Kerim la sacó de aquí y se fueron a tomar un café por ahí. ¿Qué me está diciendo? ¿No lo pudo impedir? ¿Y usted qué habría hecho? Evenine nos está vigilando todo el tiempo. Ya le avisé. Haga lo que tenga que hacer. Está bien, me encargaré de eso. Adiós. ¡Maldita sea! No puedo hablar con Selim. Ya no me deja preguntarle nada. Se altera. Se pone como loco cuando le pregunto algo de esto. Está perdiendo la cordura y no me siento cómoda para nada. No puedo vivir sospechando. Necesito saber la verdad. ¿Cómo pudiste encontrarnos? Seguí al tío Munir. Pasé a su oficina. Él estaba hablando por teléfono. Allí escuché que hablaba con la cuñada de Fatma Gul. Acordaron de encontrarse luego. Cuando escuché sobre Fatma Gul mientras hablaban, supe que se encontrarían con ustedes. Y entonces los seguí hasta ahí. Cuando se encontraron, reconocí a la mujer. Ella estuvo en la fiesta. Hablando con el tío Reza. Esperé y luego seguí a esa mujer y a su marido con la esperanza de encontrar la casa de Fatma Gul. Ahora es tu turno, querido. Habla. Te escucho. El novio de Fatma Gul la abandonó. Y tenía que casarse con alguien. Fatma Gul es inocente. Necesita que alguien la proteja. Yo no quería casarme con ella. Pero tuve que hacerlo. ¿Beltem? ¿Qué haces aquí con Kerim? Estamos hablando. ¿Quién te dijo cómo encontrarnos? Yo solo pasaba por aquí y vi su auto. Quería saludarla. ¿Qué hacen los dos aquí? Ella te vio hablar con la señora Mukadis y te siguió. Quería hablar con alguien para descartar mis sospechas. Ella solo quería oír la verdad en mi propia boca. ¿Y? Así que... le dije todo a Meltem. Ahora me siento mucho mejor. Estaban difamando a Selim. Qué bueno que por fin supiste toda la verdad. Aunque Kerim comprendió su horror y se casó con ella, la historia me pareció un poco extraña y confusa. Nunca debiste creerles a ellos, Meltem. Fui muy tonta. Pero como todo el mundo hablaba, eso terminó por afectarme. Debiste creer en Selim. Debiste creer en nosotros. No le digas nada. Por favor, se enojará conmigo. Por favor, ni se lo menciones. Bueno. Está tan sensible con esto. Si se entera que seguía averiguando, no volverá a confiar en mí nunca más. Por favor, Munir. Olvidemos todo lo que hablamos hoy es suficiente. Sí, sí, ya es suficiente. Muchas gracias a los dos. De verdad. Gracias. 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 Gracias.